¡Suscríbete al canal! 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 pero creo que estamos postergando mucho esto, así que hay que armarnos de valor, vamos. Tómate un litro de agua en este momento, así tú te lo empinas y para que salga una típica. A mí me parece que está muy nerviosa, está queriendo posponer esto lo más posible y yo, de verdad, a mí nunca me da ansiedad, pero todo el día llevo con la ansiedad porque, no sé, pues es la primera vez que Kim me hace sentir como que en realidad está 100% segura de qué es eso y más por todo lo que ha pasado estos últimos días, de que he estado como que pues rara del estómago, con náuseas, con vómito, con el cuerpo medio extraño. Entonces, pues no sé, todo el día he estado pensando mucho en eso. Siento que va a ser pues una etapa muy bonita si es que llega a ser cierto, si es que llega a salir positivo. A mí la verdad es que sí me gustaría salir positivo. Y luego algo que ha hecho Cuquito todos los días es que se me pone arriba y me hace masaje, ¿verdad? A lo mejor él lo siente. Así como el que está haciendo. A lo mejor él lo quiere ahorcar. Me hace masajito así como... Ahori quiere ahorcarlo. Entonces, no sé, está como muy raro. Estoy muy nerviosa. Todavía no me siento preparada para hacerlo. No, ya. No, ya, en serio te estás pasando, ¿eh? O mañana, Cuquito. No, en serio te estás pasando. Mejora de la niña. Me has dejado todo el día así con la incertidumbre. ¿Y tú crees que yo no estoy nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? ¿No te sientes segura? Nos va a cambiar toda nuestra vida. Nos va a cambiar nuestros planes. Nos va a cambiar. ¿Pero por qué lo dices? O sea, ¿un mal plan? No. Mi novio no. Pero no es algo fácil, pues. Mucha responsabilidad. Sí. Por estar con... También ya tenemos tres gatos. ¿Tú crees que ellos van a soportar? Si se pueden... Vamos, ya. Ya. Pues, pasa lo que tenga que pasar. Que sea lo que Dios quiera. Y, pues nada. Estamos listos y preparados para lo que vaya a suceder. Y gracias por acompañarnos en este momento. Dejen su like. Es el momento. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Ya fue al baño. Con la prueba. Coquito siempre presente. Él no se puede operar tampoco este momento. ¿Quieres que te ayude? No. ¿Ya estás desnuda? ¿Eh? ¿Estás desnuda? A ver. A ver la prueba. ¿Y qué? A ver. Mira, Coquito. Creo que va a estar presente la prueba. Tengo que hacer pipí aquí. Ok. Y dejarlo un rato hasta que nos diga. Muy bien. Bueno. Te espero que ahorita lo que hace. Coquito. Inspecciona que todo va bien. Pero llévate ahí. No. Él tiene que estar ahí. Pero no me van a dejar hacer pipí. Sí. Él va a estar ahí, mi amor. Hace la regadera. Pero no lo moleste. Me está molestando él. No lo moleste. ¿Muchas pipí? Sí. Nada, mi amor. ¿Lo hiciste? Sí, bebé. ¿Cuántos minutos? A ver, abre. ¿Qué dices tú, Coquito? Ay, mucho pedo, dice. ¿Ya? Fíjate, no. Tenemos que dejarlo unos minutos en lo que nos dice. Ya. Ya estaba ahí. No, todavía no dice. Ya decía algo. No, decía. Acabo de mirar. Es esperar. La caja dice. Desesperado. ¿Cuánto dice que hay que esperar? A ver, lee las instrucciones. Ay, Coquito. ¿Cuánto dice? Dice. Dice. ¿Cuánto dice? ¿Qué sabes de ver? 15 segundos. O sea, ya. A ver, déjame ver. No, ve el resultado a los 3 minutos. No interpreta el resultado a los 10 minutos. A ver, déjame leer. Coquito es el más desesperado por ver el resultado. Tenías que haber hecho en un botecito. ¿En un botecito? No, o chorrito. Oh, sí, cierto. O chorrito. Ok. Muy bien. Está feliz y entusiasmado. Ok, vamos a ver la prueba. Esto va a quedar grabado para siempre. Vamos a ver el resultado. ¿Listo? Ok. Ok. ¿Qué es eso? Pues el bebé. Creo que no. ¿O sí? ¿Bebé? Es que sí. ¿Bebé? Una línea significa bebé. No, ¿dónde está el? Pero no sé. No, o sea, a ver, el... Ya la rompí. No chingues. No, no me dice confeti. ¿Una línea que es que sí? Eh, lo dice confeti. ¿Una línea es que sí? A ver, déjame buscar los bolitos. A ver, aquí está el de O. O, a ver. ¿Que sí? Uy, que esta se me bajó la preciosa. Yo también se llamaría Cuquito. Ay, no. Cuquito. Niño, amor. A ver, aquí está. Niño. Ve, aquí está lo de una línea. A ver. A ver. Ay, es que ¿a quién se le ocurre, pues? Ok, suave dice que es un sí. A ver, pues déjame buscarlo. Pues ya. Estamos embarazados. Como que no me la creo. Estoy así... Creo que en shock todavía. ¿Estás feliz, mi amor? ¿Sí? ¿Mucho? ¿De qué vas a tener un bebesito? Me siento tonto. Amigos. Porque por un momento me ilusioné por haber roto los papelitos y haber pensado que uno significaba que sí. Pegamos las piezas del papelito e investigamos internet y una raya es que es negativa la prueba, que no estoy embarazada. Eh... Un poquito. Sigue siendo más bebé de la casa. De hecho, yo no sé si vamos a publicar este video o no, porque no tiene caso. No era la respuesta que buscábamos. Aunque no tiene sentido. Por si sí o por si no, vamos a grabar esto. ¿Ok? No, pues hay que volver a intentar. Ay, bebé Chito. ¿Para qué? Pienso que los dos nos habíamos ilusionado tanto. No era algo que estábamos buscando en este momento, pero algo que si llegaba nos hacía muy felices a los dos. Es algo que ya había estado en nuestras pláticas. Queremos obviamente planificarlo de la mejor manera para también ser buenos papás, darles el mejor estilo de vida a nuestros hijos. Pero decíamos, si llega en ese momento, creo que aportaría cosas muy buenas a nuestra vida, a nuestra relación. Creo que por algo pasan las cosas y no pasó ahorita, pues no era el momento, quizá. Lo hubiéramos hecho en la mañana. Sí, siento que nos martirizamos todo el día y creo que nos hicimos... Bueno, en mi caso me hice ilusión como que yo pensaba más en un sí que en un no. Yo sé que cabía la posibilidad de que un no. Pensaba que era más un sí, pues. ¿No estés triste, bebé Chito? No, pues ahorita. Luego será. Ahorita lo hacemos en la moto. ¡Amor! Porque es que sí, más que todo, pues fue que todo el día estuvimos así y lo hubiéramos hecho en la mañana y no nos hubiéramos quedado así. Es que yo al menos, pues por todo lo que me contabas, pues yo pensaba que... Y no es normal cómo me he sentido, entonces yo creo que le va a hacer la parte B, que tengo una bacteria en el estómago y mañana me voy a ir a sacar sangre y hacer unos estudios para ver qué es lo que pasa en mi panza. Pero un pedo atorado. También, no sé por qué, nunca como chocolate y he tenido mucho antojo de chocolate. Muy raro. Entonces, es algo que me está pasando dentro de mí. Vamos a tener un bebé, no es un bebé. Vamos a investigar qué es. No sabemos si vamos a publicar este video. En caso de que sí pase, los amamos. Bye. Bye.